Hola, yo soy Silvestre y esto es Arca Kersis, donde hablamos de libros. En esta ocasión, El Espíritu de las Leyes, del varón de Montesquía. Comenzamos. Para comenzar, un poco de contexto. El Espíritu de las Leyes fue publicado en 1748. Esto significa que estamos a 30 años de que ocurra la Revolución Francesa y han pasado 30 años desde la guerra de sucesión entre Francia y España por el trono de España. Estamos entonces en una coyuntura prerrevolucionaria. Una Francia convulsa, una Francia con mucha miseria, donde el Estado está prácticamente capturado por una sola persona que es el rey. En lo que los historiadores han llamado el despotismo ilustrado, cuyo máximo exponente fue Luis XIV. Luis XIV murió hace unas cuantas décadas, pero su legado aún perdura, aún se siente, aún se vive. Luis XIV llegó a decir el Estado soy yo cuando le preguntaron sobre los asuntos del Estado. Y esto, para Montesquía, es la peor forma de gobierno. Es la tiranía, donde una persona gobierna únicamente por su voluntad y no hay ninguna ley que pueda restringir estos poderes absolutos. Es en ese contexto que Montesquía va a empezar una búsqueda de casi 20 años por todo su mundo conocido, por todos los estados post-románicos de Europa y todos los estados post-helénicos del Oriente Próximo. Pero llegando incluso más allá, llegando hasta el Valle del Indo, hasta China y después hasta Japón, para encontrar aquello que es la esencia, el espíritu mismo de las leyes, como lo dice el libro. Aquello que es universal para todos los pueblos, en todo momento y en todo lugar, porque es algo intrínseco del ser humano. Este afán de querer encontrar principios universales es muy propio de la época, ya que estamos en un momento en que las ciencias naturales han ganado bastante credibilidad por el hecho de que han desarrollado un método que les permite generar principios universales en todo momento, independiente del observador, independiente del instrumento, si es que se siguen las mismas reglas. Y era esperable que Montesquieu tuviera esta lógica de encontrar principios universales, ya que él en su juventud estudió ciencias, estudió física y biología. Por lo tanto, tiene este léxico, y este léxico de hecho lo vamos a encontrar en el libro, porque hay varias palabras que son propias del léxico científico. Palabras como fuerzas, choque, resistencia, son propias de la física clásica. Y en este momento era raro que un libro que no fuera científico ocupara estas palabras. Ahora es más o menos común. Pero Montesquieu fue uno de los primeros que hizo esto. Y en esta búsqueda, Montesquieu va a encontrar tres principios que parece que son universales en todo momento y en todo lugar. Y esos son los siguientes. El sustento. Toda sociedad necesita sustento, obviamente. Sin sustento, sin alimento, la sociedad muere. Para obtener el sustento, las sociedades van a organizarse de distintos modos. Dicho de otra forma, el sustento es el origen de la economía. Todo sistema económico está basado en la necesidad de sustento. Y es la forma en que las sociedades, o los tiranos de las sociedades, definieron el cómo debía obtenerse el sustento. El sustento nos va a determinar si es que la propiedad es pública o colectiva. Si el estado es un estado benefactor o un estado neoliberal. Si los individuos actúan colectivamente para obtener un fin, que es el alimento, o cada individuo se salva por sí solo. Todo esto va a estar determinado por el principio de obtener el sustento. En segundo lugar, tenemos la necesidad de la compañía sexual o sexoafectiva. Que va a determinar muchas cosas, aunque nos parezca raro, aunque algunas personas crean que esto no es tan relevante. La necesidad de la compañía va a determinar si es que un matrimonio puede ser de dos personas o de varias personas. Si es que está aceptada o no la homosexualidad. Hay estados hoy en día donde eso está prohibido y es un delito que se pena con la muerte. La forma en que se estructura la familia, cómo la gente vive en sus casas, hasta dónde llegan los derechos de estas personas que viven en conjunto, que tienen relaciones en conjunto. Pueden tener hijos o no pueden tener hijos, cuántos hijos pueden tener. Pueden decidir sobre la educación de sus hijos o no. Todo esto estará definido por la necesidad de la compañía sexoafectiva. Y por último, lo que engloba todo esto, y es el origen mismo de todo, es la necesidad humana de la vida en comunidad. Aun cuando hay personas que crean que pueden vivir por sí solas, que no necesitan de una comunidad, hay que pensar que si el ser humano ha llegado donde ha llegado, para bien o para mal, es por esta necesidad de la vida en comunidad. El ser humano, en su estado natural, es un animal muy frágil. No tenemos garras importantes, no tenemos colmillos, no tenemos unos cuernos que puedan defendernos ni una coraza protectora. Somos un animal muy muy frágil, en solitario. Porque en conjunto, el ser humano tiene tanta fuerza, que incluso hoy en día está arriesgando con destruir el planeta mismo. Ese es el poder que tiene este animal frágil actuando en comunidad. Y aquí es donde surge la pugna entre la libertad personal y las normas de la vida en comunidad. Para Montesquieu, la libertad personal es poder actuar dentro del marco de la ley. Montesquieu no cree en una libertad absoluta, para nada. No es partidario de eso. Montesquieu cree que la libertad tiene que ser restringida para que todos podamos tener un igual grado de libertad. Porque si hay personas con más libertad que otras, entonces yo no tengo tanta libertad como la persona que puede actuar contra mí sin que ninguna ley se lo oponga. En una fórmula sencilla, podríamos decir que Montesquieu dice que nadie sea obligado a hacer aquello que las leyes no mandan. Y que tampoco sea prohibido de hacer aquello que las leyes no prohíben explícitamente. Si todos nos manejamos en base a las mismas leyes, si todos seguimos las mismas pautas, entonces todos vamos a tener el mismo grado de libertad. Y ese es el principio de libertad para Montesquieu. Una libertad en base a las leyes. Y es por esto que jamás debemos confundirnos con lo que son las leyes de lo que es la justicia. A veces las leyes pueden ser muy injustas, sobre todo si las leyes tienen un origen tiránico. En cuanto a los tipos de gobierno, Montesquieu reconoce tres tipos fundamentales. El primero, el tiránico. El gobierno tiránico se mueve únicamente por la fuerza. Ese es su motor. Si el gobierno tiránico pretende actuar sin la fuerza, inevitablemente otra fuerza podrá oponerse a este gobierno tiránico. El gobierno tiránico no reconoce ni leyes ni tradiciones. Por lo general, el tirano es una persona que llega y toma el poder por mano propia. No necesariamente esto significa que sea malo. En la democracia griega, por ejemplo, había muchas veces donde llegaba una persona por alzamiento popular y se instituía como el tirano para sacar a un arconte que estaba actuando de forma errónea, de forma que no estaba llevando al pueblo de Atenas a buen puerto. Con una forma más suavizada de esto, tenemos lo que es el gobierno monárquico. La monarquía se mueve por lo que es el honor. El honor tanto de la casa real como de las casas nobles. Estos juegos de poder por el honor, por tener la gloria, van a generar tanto lo malo, como las guerras, como lo bueno. Las obras públicas, los ornamentos de las iglesias, los caminos. Todo se hace en honor al rey o en honor a la casa real o en honor a lo que son las casas nobles. Estos juegos de poder por el honor son los que llevarían al Estado a su mejor porvenir porque es una especie de lucha constante, una especie de libre mercado de las ideas, por así decirlo, que lleva a su mejor porvenir el Estado. En tercer lugar, tenemos el gobierno que Montesquí le hace más sentido, que es el gobierno democrático o republicano. No es realmente una democracia griega o una democracia directa o semidirecta, sino que Montesquí cree que el pueblo, su única función, es la de elegir a los mejores y que los mejores gobiernan, pero que en ningún momento a este pueblo se le ocurra creerse igual a sus representantes porque sus representantes son los mejores, son la aristocracia. Un pensamiento muy obvio si tenemos en cuenta que Montesquí es un varón. Montesquí pertenece a la aristocracia, pertenece a la casta noble de Francia. Y como en estos últimos dos casos existe la ley, en la república y en la monarquía, tiene que haber una forma en que esta ley sea cumplida. Y aquí es donde entra el concepto de la justicia o el derecho positivo. La visión de la justicia de Montesquí es que la justicia tiene que ser un espíritu, la justicia tiene que ser una esencia, no una sola persona, no un juez, sino que tiene que ser la justicia misma la que ejerza el derecho sobre las personas. Para que esto sea así, cree que lo mejor es un jurado electo al azar, siempre y cuando sea de la misma clase o el mismo tipo de personas. Ya que a una persona noble solamente deberían juzgarla personas nobles, y a una persona del pueblo juzgarla solamente personas del pueblo. Para entender mejor lo que es la justicia en Montesquí si buscas un resumen rápido y si eres estudiante, es muy recomendable leerse el capítulo sexto del libro quinto, voy a dejar el link en la descripción porque es de dominio público a esta altura. Y aquí básicamente lo que dice es hablar sobre la constitución de los ingleses. Nosotros en Latinoamérica tenemos muy marcado lo que es la ilustración francesa, pero la revolución política que se hizo en Inglaterra antes de la revolución francesa fue muy importante. La carta magna es un instrumento muy importante para ver toda la forma de organización de un estado. Y de hecho se ve mucho de eso, mucha influencia de esa carta magna en lo que dice Montesquí. Montesquí, a pesar de que es creyente, reconoce que es muy necesario hacer una separación entre el estado y la iglesia, que la justicia penal no se meta en lo que son los asuntos de la justicia eclesiástica y que la justicia eclesiástica tampoco se le ocurra meterse en los asuntos del estado. Una de las cosas más reconocibles, lo que los profesores siempre hablan sobre Montesquí, es este principio de la separación entre lo que es el estado y lo que es la iglesia. Algo que en su tiempo fue radical y que incluso para ciertas personas es radical hoy en día. Una cosa que me pareció súper interesante es que al principio del libro, si bien Montesquí dice que no son cosas que a él se le ocurrieron, sino que estaban ahí, que son principios universales de las leyes, no fue hasta que él fue consciente de lo que quería buscar, de lo que quería encontrar, que pudo realmente encontrarlo. Entonces él reconoce tanto su pretensión de objetividad como la obvia subjetividad que lo llevó a reconocer estos principios y que sin esta subjetividad jamás los hubiera reconocido. A modo de cierre, tenemos que recordar que jamás podemos separar un código legal del contexto en el cual fueron producidas, aun cuando sea el mismo pueblo. Pero si es en diferentes épocas, ya no es el mismo pueblo. Porque los valores, porque la forma de interpretar estos tres pilares que reconoce Montesquí van a ir cambiando con el tiempo. Y obviamente, esto va a generar cierta resistencia por parte de los conservadores y cierta pugna por parte de la gente que quiere cambiar las cosas. Y así se van a terminar alzando tiranos, levantándose revueltas, pero inevitablemente todo esto va a volver a una nueva armonía. De forma tal que el nuevo código legal sea un verdadero representante de esta nueva realidad, de esta nueva forma de entender la vida en comunidad que tiene esta sociedad. Y cualquier persona o colectivo que pretendan mantener un código legal que la sociedad o la gran mayoría de la sociedad ya no soporta, están destinadas al fracaso. Y nada más. Esto fue El Espíritu de las Leyes, del varón de Montesquí. ¿Qué te pareció? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra de lo que dice en este libro? Déjame tu comentario y conversemos al respecto. Esto es Arca Gersis, donde hablamos de libros. Nos vemos. Arca Gersis 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 Gracias.